Esa reacción, ¡no! Antes de comenzar el vídeo, quiero mandar muchos saludos y gracias a la Habibi que nos mandó estos hermosos regalos Y también los Habibis que me mandaron las fotos de mi en vivo Habibi que hicimos Ellos grabaron las pantallas desde la casa y nos mandaron en diferentes momentos épicos Disfrutaron nuestros momentos, muchas, muchas gracias, literalmente me hicieron el día ¿Es cierto? ¿Qué pedo con esos papelitos Habibi? Fue el protagonista del show Y por supuesto Habibis, las cosas que iba en el congelador, ahí lo metí con un buen tiempo antes Para que la hora de acción saben chido Llego la hora de llevar los dulces Siento muy emocionado porque no sé cómo van a reaccionar Pero espero que todo salga bien Vamos a ver qué onda en esa Habibis Ahí están, ahí están ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! mis amigos queridísimos como están miren nada más llegó el día especial aquí con abuyan y abuyan y aquí con el millán y ustedes saben que pues están emocionados para probar más o menos los nuevos los mundos de tu carrera es un especial que nos va a comunicarse esta una chanel de México con un plantado de salud muyavalente que hay una choclietta cada una y todo es un hermoso y nos trajeron los ultras de los sitios y esto es un amigo de chis del milly, que también es un mille de Somersi que yo soy un mille de blanco Es un mensaje especial. Así que se dice que tienes que probarles. Y te darles la respuesta. Entonces, voy a explicar primero qué es lo que hay. Primero, vamos a empezar. Muy bien. Tenemos un chocolate. Bubulubu. 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 Es un chocolate. 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 Es una esfera. Hay una esfera. El huevo. Cosme se te llama. Y unas regalas. En primaria. Es un chocolate. Es muy bien. Es un chocolate. Tercer marca. Y aquí tenemos una cosa de la ambleí. La esfera de la ambleí y tiene un poco de de la ambleí. No, no, no. La esfera de la ambleí. Esa esfera de mango. Hay mango flavor. Aquí tenemos dos tipos de la ambleí. Una esfera de la ambleí y una esfera de la ambleí. Así es como pegas. Ahora vamos a probar esto. Y aquí tenemos la ambleí. Ahora vamos a probar esta palúcas. Veamos que aquí hay un poco de la ambleí. Este es el clomeco de colorado. ¿Por qué me llaman abril de aquí? Para empezar, me llaman hacer una limitaña. Así que ya es un gel y de aquí. No, no. Y nos vamos a dejar un poquito. Un chocolate cake. Nosotros tenemos que lo llaman pingüinos. Por supuesto, el polio entero es una gala de color y de blancas. Aquí en día hay un pecado demasiado. Esto es muy bonito. Veo que es muy bonito, pero no me importa. Esto es muy sguido porque se guarde en los mubles. No hay un saludo. Este es un mubles que se llama japoneses. Una de un japonés se ha hecho en México y se está preparando el mubles para preparar y como se está produciendo. Esto es lo que me gusta mucho, amigos. Esto es lo que me gusta mucho. Antes de decir que había una pieza de biscocho y dos chocolates. Esto es muy grande. Ahora vamos a empezar con esto. ¿Qué es esto? No, 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 no y ahora quiero hacer mixta y mexico esta muy bien brujo lo que le puso es Boracines las le dices ¿de la derecha? ¿no esations una friculida pero antes que todavía hay tiempo en vivo de prepararse porque tenemos la creación ¡Suscríbete al canal! Dice papá que primer dale a mi mamá si ella sobrevive, yo lo probo porque se ve macabro esta cosa. ¡Pingüinos! ¿Qué es lo que me da? ¡Mmm! ¡Muchas! 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 Este es el cablo, o que CFs tuvo? Hijo del cablo Diragido, Great viene. Okay, vale para pegar este cablo, ¿mostes por ejemplo? barely para la mente estamos en la mesa donde hermos quieren apacar. el duro de la misma persona se despejamos y entonces ¡Que se despejamos! ¡Vamos! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ¡No! ¡Estoy muy bien! ¡No! ¿Estoy muy bien? ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! No, 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 no. ¡Hum! ¡Encanto! ¡Encanto! ¡Dambu, no nos dures! ¡Hummm! ¡Ebu no nos dures! ¡No nos dures! ¡No nos dures! ¡Y nos dures! ¡Santando, porque no nos dures! Ahora, ahora mismo nos dures de la gente. Pero esto es verdad. ¡Dame, Abuji! ¡Dame! ¡Chi de que descanso! ¡No! ¡No nos dures! ¡Muy! ¡No! Y a la verdad, a la verdad. Ahora podríamos agregar un peón los peones, ¿uz eso es una búbu dobo? No, Your peones tamboramos. ¡Zó un peones! ¡Estamos bien! Habla de acá, no te hagan. Es fueso. No, no. ¿Está bien? No, 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 no. Lahora de dubalin. Ah, ya, sup what? Ya, this is the first thing about these, I will take many kelliamy. It's the main thing. No, it's a chill. It's the only thing you can do. We will start the shell as you have done this. Where do you plan the shell from here? This I'll explain to you. I know why, that's why I need to see this. A side just put it on top. This is how it's done. I don't know why, my eye has a simple idea. Yeah, it's free. y 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 los dulces típicos mexicanos por favor pongan en comentarios como les pareció el vídeo y obviamente no nos vamos a quedar nada más con un solo vídeo de hecho vamos a grabar las partes en diferentes amigos mis primos mis cuates amigos de todos lo que hay por acá y nos den su opinión y a lo mejor la gente que hay aquí random people también vamos a checar que dicen sobre los dulces típicos mexicanos muchas muchas gracias por su amor y apoyo aquí encantaron los dulces típicos mexicanos y billy ya saben que para la próxima cuéntense mucho mis abibis saludos bendiciones que dios les bendiga a ustedes viva méxico y pakistan zindabad y 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